Este es el concepto de arco falso, se ve como un arco pero trabaja a compresión. Este es el tipo de arco que vas a poder hacer con un lego. En vez de que esto tenga la curva, esto se apila hasta que el elemento les une. Y si separas esto y le pones un elemento plano arriba, se vuelve un puente. Esta idea así evolucionaría en lo que se llama el puente en ménsula. En el siglo XIX ya los ingenieros que diseñaron este tipo de puentes podían alcanzar entre 38 a 500 metros entre apoyo y apoyo. Y ahí el voladizo está en los extremos, o sea que lo que le une en el medio es esta cosita ahí. Sin ese elemento, este puente es solamente un balcón.